El partido termina hasta que el árbitro dice se acabó y el equipo de Honduras Progreso empató. Yo sé que el que andaba con la bandera saló el equipo, pero bueno, ahí anda todavía. Aquí se viene. ¿A quién le va, Wilito? No, no, no. A ninguno. A ninguno. Sí, porque después se malean. Bueno, aquí hay lanzamientos desde el punto penario. Vamos a ver quién será el primero. ¿Quién será el primero que ataque? Allá está Machetillo. Bueno, ya tantas experiencias que tienen ambos. En lo de los penales está además el protocolo. Y sobre todo, ¿con quién abren? Con un excelente jugador. Excelente. El refuerzo que te agarran esta noche. Muy bien. Muy bueno el refuerzo. El refuerzo y va a abrir. Aquí está Arguelles. Arguelles. El árabe va a tocar la pelota. Ahí el encargado de poner la pelota en las redes. Pepe Celaya es el guarda venta. Viene Fallestar por primera ocasión. Le va a pegar Arguelles. Arguelles frente al balón. Se viene el cobre, el zurdo. Tirar penales. Lo vimos hacer goles. ¿A dónde? ¿A Boca Negra? ¿En qué estadio? En el Ayane, en Guadalajara. ¿O tú recuerdas mucho Guadalajara? Aquí viene el cobre. Que lo dije, en el Atlas. ¡Del equipo de Honduras Progreso! Como recuerden cuando mencionas el hombre Guadalajara. ¿Quién es el 10? ¿Quién es el 10? El 10. Vamos a ver. Diego López fue el que anotó el gol, que le dio la ventaja. Fallestar. López. Diego con la pelota. ¡Gol de Fallestar! El 14, Búlito. Otro excelente, otro excelente jugador. El Chema. El Chema, el Chema. Excelente jugador. Lo vimos jugar en México. Lo vemos aquí hoy. Chema, excelente, excelente jugador. Vamos a ver si ejecuta otra vez, como nos tiene acostumbrado, con esa zurda bien adiestrada. Aquí viene Chema, el encargado de cobrar. Y ahora se viene el toque. ¡Gol! Ahora, el turno para Fallestar. El títer de madera. Pinocho. Es el encargado de cobrar de punto penal. Otro excelente tirador. Él le pega fuerte la pelota. Ahí va a llegar a cobrar a los Pinocho. El títer. A lo lejos le dice que aquí está lluviendo. Cruzado, lo tiene que cruzar, porque lo coloca Pepe rápido. Lo tiene que cruzar, fuerza, fuerza. Pinocho con la pelota. ¡Te dije! ¡Gol! Ahí está su mamá gritando. ¡Gol! Mira quién va también. Llega Burrito. El Burrito, el que le cubre las espaldas a Boca Negra y a Chiva en los partidos. Excelente jugador. Excelente. Vamos a ver, otro que tiene de estrada esa zurda. Vamos a ver, vamos a ver al Burrito. Ojo, que también rebajó el marco. Machetillo ya estuvo a punto de tapar el primero. Vamos a ver, vamos a ver. Y el guerrero le va a pegar al Burrito. Ahí llega el Burrito. La autorización. ¡Viene el Burrito! ¡Cur! Con qué clase, con qué fineza. Logra el 3 a 3, sigue pareja la serie. Viene otro tirador. Logan. Walter. El de la serie de los hombres X, Logan. El encargado. Otro zurdo. Otro zurdo. Dice que no hay zurdo malo. Vamos a ver cómo le va a Walter Palma. Aquí va a llegar Walter Palma. Viene Walter. ¡Gol! Y ahora el turdo será para Rodas. Artur Fabián Torbecker, le voy a decir algo. Aquí, aquí se viene la oportunidad para Rodas. Y ojo, que aquí si falla Rodas. Se acaba esto, ¿no? Y anota Falle Star. En el siguiente se acabó todo. Aquí viene. Es Honduras Progreso. Honduras Progreso. Va a llegar Rodas. Rodas. Ahí está el catracho. ¡Gol! Honduras Progreso. La oportunidad para César. César, excelente tirador, goleador, exprofesional de El Salvador. Hoy lo vemos, te dije. Lo van a meter para los penales. Excelente tirador, excelente goleador nato. Trae unos kilitos de más, pero eso no le impedirá tirar un buen penal. Es un buen tirador. Vamos a ver si César nos deleita lo que nos tenía acostumbrado. De los mejores calacheros que han venido aquí a Junton de El Salvador. Aquí viene a cobrar. Es César el que le va a pegar a la pelota. ¡Gol! Ahí está. Si nos falla, nos vamos, Wilito. ¡Gol! Ahora el turno para Juana. El venezolano le va a pegar a la pelota. ¡Gol! Ahí va a llegar Venezuela. Juan Serena, encargado de cobrar. Es el turno para Honduras Progreso. Aquí se viene. El turno para Juana. Aquí se va a venir el cobro. Aquí puede estar. Para Honduras. O por estar para el equipo de Falle Star. ¡Venezolano! ¡Gol! ¡Cinco de cinco! Ardulfo Mirando Arbequer. Sí, Wilito. Cinco de cinco. Hoy nadie le pegó algo estomacal, como decimos. Hoy todos quieren tirar. Hoy sí veo que nadie se hace para atrás. Hoy todos salen del frente. Hoy todos salen a tirar los penales. Hemos visto jugadores de alto quilataje que dicen no. Hemos visto. Pero hoy esta noche, aquí, donde está Falle Star y el equipo Honduras Progreso. Cinco de cinco. Y ahora sí, nos vamos a la muerte súbita, falla y el otro mete ganará. Pero vamos a ver. Hay que verlo tirar. Dicen que está nervioso. Aquí va a cobrar el reservador. Lopa y Oscar Raimundo. Tienen que meter, tienen que meter. Y ya no había, ya no había manifestado Pavona. Quiero tener la oportunidad de lanzarlo de punto penal. Y el chiquitito, como la loca, mandará allá, fuera del pórtico. Ahí está el título. Está en la mano de Pavona, en los pies de Pavoncito. Está el machetillo y el Pavona. Dicen que machetillo le acaban de decir que le dan 500 dólares y detiene ese penal. Ah, bueno. Bueno. Va a cobrar Pavona. Vamos a ver si se llevan los 500. Vamos a ver. Se viene Pavona. A cobrar de pierna derecha Pavón. Golazo. Gol. Gol de Honduras Progreso. Tete, el punto penal, Pavona. Define el título. Otra vez los talacheros se llevan otro campeonato. Otra vez. Chivarrosas, El Caballo, Chapín. Se llevan otro campeonato. Otra vez, otra vez. Andan caminando por todos lados. Y aquí se lo llevan esta noche también. Ay, 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 caballo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Un saludo para...